Hola y tal amigos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy tenemos la segunda parte de las mejores juegos de Shingeki no Kyojin Attack on Titan, Attack a los Titanes, como los querías conocer Este video pues espero que les encante porque el primero que hice les gustó muchísimo Así que encontré más juegos para que bueno, sigan divirtiéndose y encuentren alguno de su estilo Alguno o algunos, también es importante mencionarlo También les recomiendo que por favor no olviden activar la campanita, suscribirse Porque veo que hay muchos que no están aún pues suscritos Además vamos a dar los saludos a las personas que comentaron Acuérdense por favor que los saludos van un poco retrasados porque tengo muchos videos programados Voy tomando los saludos del video anterior o de los videos anteriores Y así ya los voy subiendo, entonces como que no salen al siguiente día Pero van a salir, así que por favor esténse atentos También les voy a dar su corazoncito y eso significa que ya estoy preparando el video Pero no significa que vaya a salir pronto Entonces los saludos van para Un saludo para ustedes Espero que les encante este video ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!